A veces nos basamos en parámetros que tenemos en la empresa, como que estamos vendiendo mucho o facturando mucho o como que tenemos mucho dinero en caja y eso nos puede engañar muchas veces a pensar que nuestra empresa va bien. Sin embargo, eso puede ser un error y un error fatal. Tenemos respuesta a las cinco preguntas que uno tiene que enfrentarse cuando quiera analizar cómo está su empresa, que básicamente es lo que en financiero llamamos rotación, si está siendo eficiente la empresa, margen, si estamos comprando y vendiendo bien o por lo menos mejor que la competencia, rentabilidad, si el dinero que hemos puesto en la empresa está dando la rentabilidad que nosotros esperábamos, la liquidez, es decir, si estamos generando dinero o tenemos el dinero suficiente para seguir adelante y por último la solvencia, que da respuesta a si nuestra empresa está sana y puede ser sostenible en el largo plazo. Entonces, es importante que sepáis que partimos de cero. No hay que tener ningún conocimiento económico financiero para hacer este curso. Al final del curso podréis entender los conceptos básicos de las tres tablas más importantes que componen los estados financieros, que son el balance de situación, la cuenta de resultados y el estado de flujos de efectivo. Con esas tres tablas, entendiéndolas relativamente bien y entendiendo los conceptos, que es lo que hacemos en este curso, se puede hablar perfectamente con la gestoría o con el director de un banco. Nos vemos en el curso.